Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Millie, vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escarlata. Estoy aquí en mi habitación, creo que... Vamos a ir directos aquí abajo a hacer el gimnasio que nos falta, ¿vale? De medalla de tipo psíquico que nos la pasaremos por el gorro, con el gorro. Vamos a volar aquí. Vale, tengo que salir de esto. ¿A dónde quiero ir? Pues... Quiero ir afuera, ¿no? Solo voy a hablar con la enfermera. Tengo que ir aquí. A ver. Quiero ir a hacer el gimnasio, pero si me ponen aquí las exclamaciones es por algo eso. Vamos a ver. Muchos Murkrow. Los Murkrow son aturnos. Se esconderán al avancer para que no nos molesten. Vale, voy a hablar con el profesor, a ver qué me cuenta. Si necesita algo. Porque esa es otra. Buenas, el profesor Zinio. ¿Te has acostumbrado ya al día a día en la academia, Milu? Sí. No he ido ni un día a clase, pero me he acostumbrado. ¿Han logrado mucho oír eso? ¿Se te ve contento? Es buena señal. Hola. Por cierto, ¿has usado la aplicación Pokédex? Eh, sí. Espero que sí. Y que... Para algo le he desarrollado. Cuando alguien atrapa a un Pokémon, la Pokédex se actualiza. Yo recibo esos datos. No te puedes ni imaginar lo bien que me vienen para continuar mi investigación. Si te topas con algún Pokémon nuevo, atrápelo para completar la Pokédex. Por favor. Hagamos una cosa. ¿Qué tal si intentas registrar tantas... Eh... Por ahora? Cuando lo hayas conseguido, ven a verme. Anda, ya he registrado tantas veces en la Pokédex. ¿Qué me vas a dar? Guau, has atrapado a Pokémon muy curioso. Tendré montañas de datos para analizar. Viva. Esto es muy curioso. Perdona, me he emocionado demasiado. Seguro que... Gracias a ti podré avanzar mucho en el estudio. Toma este como agradecimiento. Falso tortazo. Nos viene de locos. Vale, vale, vale. Otro reto. 100 especies. Ya tengo 100. Vale, esto lo voy a pasar rápido. Porque... A ver qué más me da. Eh... 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 Ventultrabolas, que nunca vienen mal. 200 especies. Ya las tengo. 300 no. Venga. Tome esto como agradecimiento. 20 velozbolas. Perfecto. Zinio. Intenta registrar 400. Vale. Directamente. Ya no hay 300. Vale. Supongo que... Donde pongas el ojo ponlo a Pokéball. ¿Nos dará este amuleto para capturar Sainis? ¿A dónde quiero ir? Voy a ir un momento a la enfermería. A ver qué me cuenta la señora. La señorita. Mimi. ¿Se llamaba? Me pareció leer Mimi. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Solo audio? ¿Por qué solo audio? De la hostia, sí. Con ellas ya tengo bastantes, eh. Vamos a guardar. Por el que dirán. A ver. Tienes una tirita. Hola, bienvenido a la enfermería. Yo soy Mimi. ¿Qué necesitas? ¿Tus Pokémon y tú apreciáis estar en plena forma? No me suena a tu cara. ¿Eres nuevo por aquí? Sí. Pues he dado ya mucha guerra, amiga. Con que acabas de transferirte a la academia. Ah, eres Milu, ¿verdad? Yo he de hablar de ti. Mucho de ti últimamente. Fuiste quien... Tú quien al poco de ingresar cayó en un acantilado y además en plan tocar al Team Star, ¿no? Estás en boca de todos. Me imagino que habréis empezado ya con la búsqueda del tesoro. ¿Te podría pedir un favor? Me gustaría que te pasases por aquí de vez en cuando para contarme las cosas interesantes que encuentres. Si te digo la verdad, me aburro bastante aquí todo el día. Solo vienen chavales que lo único que quieren es escaquearse de las clases. Promete que vendrás a visitarme de vez en cuando. Ahora te llevas un poco mejor con Mimi. Vale, pues nada. Me llevo bien. Y listo. No. Hola, bienvenido a la enfermería. Anda, te veo con más fuerte que antes. Sí, ¿no? Modestia aparte. Ja, ja. Pero eso es todo. Te notas de la mirada. Y no es para menos. Está viviendo todo tipo de oriental. Cuéntamelo todo. Ahora, ¿en serio te ha pasado todo eso? Sí, sí, sí. Si es que a toda, todos los días son un nuevo desafío y una nueva aventura. En cambio, mírame a mí. Aquí. Mi sueño de toda la vida era ser profesora. Pero al final me hice enfermera. Claro, no tengo cualidades para enseñar. No te imaginas la de veces que me presenté al examen de profesora de salud, pero nada. Suspendí todas y cada una de las convocatorias, así que aquí me tienes aburrida como una hostia. Ay, perdona, no, pero tendría deprimirte con mis problemas. La verdad es que escuchas tan atentamente que termina una explayándose a gusto contigo. Espero no haberte espantado y que vuelvas a contarme tus aventuras. Ahora, ¿te llevas mejor aún? ¿Sirve de algo llevarse aún mejor? No lo sé. ¿A dónde quiero ir? Pues al vestíbulo ya de una vez. Yo creo que ya no queda nada, ¿no? Debería ir a alguna clase, en verdad. A ver. Hay algo aquí... Pues se mueven a dos por hora, algunos NPCs. Vale, nos vamos a marchar directamente. Nos marchamos. Totón... Totón... Noa, Milu. ¿No? Quiero hablar contigo. Ven a las escaleras de la academia donde nos conocimos. Hasta ahora. Entiendo que es aquí abajo. Vamos a ver. Yo pensé que ya había terminado esto. ¿Cuántas veces has escuchado ya eso de Astro la Vista? Es un saludo que creamos los seis al fundar el Team Star. Es tan... Cutrocio... Cutroncio... Que resulta incluso entrañable, ¿no? En fin. Pensaba que me iba a meter en un buen lío por lo de los puntos de Liga Ilegales. Pero al final ha sido todo lo contrario. Qué bien. Me dijeron que si echaba una mano en la Liga Pokémon como ingeniera me perdonarían. Hasta me han ofrecido un puesto tras graduarme. Tanto el director como Sagita... Como la tal Sagita se pasaron un buen rato poniéndome por las nubes y diciendo que tengo muchísimo talento y no sé qué más. Perdona por haberte hecho venir hasta aquí. Y es que... Se me da fatal hablar con la gente cara a cara. Nunca sé qué decir, pero... Muchas gracias. ¿Conseguiste salvar tanto al Team Star como a mis amigos? Creo que por mucho que te lo agradezca no va a ser suficiente. Así que quiero darte esto. Cometa Draco. Ojito, ¿eh? Reduce mucho el ataque especial del usuario. Eso es la pena. Creo que te vendrá bien. Bueno. Si hay alguna otra cosa que pueda hacer por ti, dímelo, por favor. Ya sabes que todo lo que sean las máquinas o el hackeo y esas cosas se me dan bien. Ojalá sea yo quien te quite del apuro la próxima vez. Y eso es todo. Astro la vista. Correde, correde. Vía Stardust. Ruta completada. Vale. No sabía yo. Tenía que haber terminado el capítulo anterior aquí. Cago en amar. Aquí es donde se pueden comprar bocatas y mierdas así, ¿no? O ingredientes. Poder, encuentro, dragón. Tereo, inclusión, lucha. Poder, captura, cero. Gigante, siniestro. Poder, objeto, agua. Experiencia, tal. Poder, huevo. Pago en efectivo. Voy a tomar uno de todos. Poder, huevo. En verdad me da igual. Pero no podemos hacer limonadas y tal, ¿no? En los pícnics. Pero captura psíquico sí que estaría bien, porque me voy a donde... Siniestro... Bueno, de minuto me da igual. A ver. Captura de siniestro y tal. Poder de la incursión. Captura psíquico. Ah, que se cambia. Se cambia, vale. Pues me interesa coger psíquicos. Me interesa coger psíquicos y tal. Psíquicos y fantasmas era lo que me interesaba. Pero no de tal incursión, sino en general. Vale, quiero ingredientes. Oye, te sales... No sé dónde se... La verdad es que no he investigado nada, pero lo que viene siendo nada... Las tiendas, tío. No sé dónde se pueden comprar cositas. Esto es solo una cafetería, así que aquí no se compra. Ingredientes para bocatas y todo esto. Ahí se compra ropa. O tiene pinta de comprarse ropa. Vale, ya lo investigaré. Cuando me salte... Bueno, en verdad, ¿qué hago? Vuelvo hasta allí y ya está, ¿no? Ya he estado aquí. Volamos y punto pelota. Acabo antes, ¿no? Aquí ya nada más llegar tengo muchos que capturar. De hecho, lo prudente sería intentar capturarlos. Para así luego si surge un... Algo. Mira, este... Pensé que ya lo había capturado, pero no. Se bugueaba ahí la... Esta. Vamos a darle velozbol ahora. Directamente. Uno. Dos. No, tío. Avivar. Voy a dormirle. Voy a intentar dormirle y darle una. No ha fallado, así que guay. Pido fallón. Ay, mierda. Tengo a este. Vale, tengo que meter a otro. Voy a darle un ida y vuelta, que es poco eficaz. Y aunque le saque nivel, es poco eficaz. Y aunque tenga 70, yo creo que puede ser suficiente. Relevo. Pero ha fallado. Se ha dormido. Ah, venga. Voy a intentar una ultra bola antes de hacer ida y vuelta. Por si haga, se le mata. Ya que se ha dormido. Puede ser interesante. No, tío. Que este entiendo que sale... Bastante. Ida y vuelta, poco eficaz. Ostras. Y tanto que poco eficaz. Vaya mierda de ataque, ¿no? Tiene este. Voy a hacerle doble patada. Pero es que este es muy potente, tío. Este lo mata, ¿verdad? Tanto nivel y todo el rollo. Poco eficaz. Mis pelotas, ¿verdad? Ah, no. Pues bien. Vale, pues voy a hacerle otro. Dos golpes. Se ha despertado ya, tío. Vaya, ¿por qué está volando el flamigo? Lo normal es que esté parado, ¿no? Y un crítico. Vale. Dos golpes. Doble filo. Su madre. Se hace daño y se mata. Estupendo. Hay que ser bobos, tío. Y se mata. Este no lo tengo. Y la evolución tampoco, creo. Y de todas maneras, de este necesito 10 trozos de este. Vale. Capturado. Pokémon T. ¿Me sale la evolución aquí? Yo diría que no, pero bueno. Esta la tengo. Este creo que no lo llega a capturar, ¿verdad? Sí, sí, lo capturé. Vamos a hacerle lanzallamas. Vale. 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 Vale, vamos a darle a la tacita a esta. Muy eficaz. encima por cosas de la vida ahí está, sin este, este pajarraco ya lo tengo, verdad a ver, creo que este ya lo tengo, que ya lo logre capturar, sí, vamos a abrir ya que estoy aquí quiero pokémon que no tal, salvo el sineste que necesito los fragmentos vale, parece que ya el spawn de si no esté se ha ido por ahí no hay ningún pokémon por aquí ahí está fragmentos fragmentos, no sé cuántos llevo no sé cuántos llevo, pero si puedo llevarme de más, por lo que sea aquí había muchos ruflet que has atacado ahora mira, ahí hay otros fuera dale ahí, dale a ese perfecto vamos a guardar vamos a guardar pero vamos voy a ir ahora a las terra incursiones sería interesante, pero no voy a hacerlo anda, mira ni me di cuenta bola sombra golpe bajo super eficaz perfecto perfecto vamos a cajas un pokémon que tenga que evolucionar va a ser Axeu en este caso porque ya tengo a Salamence ya tengo estos de aquí me falta Florges vamos a poner este por Flamigo movemos movemos a Maus carada ahí estoy turuturum no veo otro por aquí aquí porque sobre que no me falten trozos de esto yo creo que ya me ha atado a más de 10 pero bueno perfecto había muchos pokémon por aquí el Toxicity Meditate yo diría que sí que lo tengo Fluffy diría que no Fluffy diría que no sí sí lo tengo va paso de luchar Lareon sí la evolución de este no tío manda huevos no sé ahí está Toxicity en amarillo y en azul y veo una entrenadora allí a lo lejos voy a capturar uno de cada color no tío no me no pongas difícil contoneo bostezo bostezo qué perro tóxico vamos a cambiar de pokémon a ver cambiamos de pokémon vamos a hacerle doble golpe que no quita mucho draglock supongo que evoluciona el tóxico también al 55 igual que Dragonair que es el siguiente mira tengo el pajar el pajarraco venga ahí está lo evita estando dormido es que manda huevos ha despertado tío en en dos turnos una uff otro no lo aguanta a darle ultra bolita uno dos tres vete y me confunde pero ya solo ultras vamos a cambiar de pokémon vamos a sacar a este aunque tenga el veneno le lanzo un bostezo y sigo con ultras y sigo con ultras bostezo y ahora el veneno chaval ultra bola captúrate ya deja de ser pesado ni uno ni un giro ni un giro ni un giro extra bola es que me da igual que me mata el esquelet dirge no tío estás dormido vale que no estás en rojito pero ojo eh estoy por ya finiquitar el combate a tomar vientos hay otros más bien bien al fin Dragonair está ahí a puntito la había vista aquí interesante pero voy a pasar vale vamos a abrir con maus carada vamos a abrir con este porque me da a mí que si no voy a fallecer no es tipo planta le voy a acercar a Antonia fallo ay la mano el cordero se hace daño al menos otra vez no back está con humbría que grande crítico evoluciona tenemos una evolución llove hojas no me interesa porque es especial a piroar pero vamos a sacar el de agua vale piroar gracias es el crepuscular ese de ahí no es verdad goldak vamos a mierda quería darle a maus carada le di a la vez sin querer vale pues voy a hacerle tajo aéreo venga en serio tío vale tenemos evolución de dragoner 1800 poké dólares por vender evolución pokémon dragonear registrada en una puketex vendaval venga el otro es más tirando naranjita ¿no? este es el el normal antiga contra tira que era fuera 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 ah bueno si eso vamos aquí ponemos axew bueno no la evolución este que nivel está nivel 36 también me falta por evolucionarlo pero es más complicado los otros si están bien de nivel a ver si lo veo y si subo hasta un momento tampoco tengo la prueba ni la prueba de este el primero y este no me acuerdo como sube donde está tío yo juraría que lo he capturado ¿no? axew y a la evolución aparte los capturé uno detrás de otro y este creo que sí que tengo la evolución aquí fraxur nivel 38 voy a estar más tiempo del que me gustaría pero bueno tenemos aquí otro entrenadorcito y ahí arriba otro objeto combatimos pues claro amigo en guardia vamos carada contra este vamos a hacerle atajo a umbrío le quitamos el cubito de hielo vale genial que fuerte eres gracias amigo sé que me falta ese pajarraco pero antes del pajarraco vamos a coger aquí ether máximo y vamos a una velozbola vamos venga bien bien vale y pokemon avestruz vendaval meditai yo creo que lo tengo me he dicho en yadud un poquito pero juraría que también y me atago que no quiero pesado venga salta ahí bomba lodo aquí no hay nada interesante ¿te lo tengo? yo diría que sí pero vamos a comprobarlo si lo tengo vale el que no tengo sanfaros mira vamos a esa torre voy a coger voy a coger los dos toxicitri pero al final voy a pasar es un paraíso cualquier montañesa machuita ahí andando como si nada por la roca en vertical mira este no lo tengo tengo que evolucionarlo es verdad no tengo como se llama ese de ahí arriba hariyama no tengo hariyama no voy a poder no voy a poder subir no imposible un chance un like and rock subo por aquí altaria ya lo tengo suablo también colocamos esto vale vamos a subir arriba la de todo que supongo que estará no puedo subir no puedo subir en serio acabo de ver un pokemon un pokemon moneda pack si si te he visto el grimy hole lo he visto ahí abajo aquí encerradito otro más cuatro más mira pero no no se puede y como se llega arriba de todo tío porque hay una una pokeball no 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 vayas hacia abajo de todo tío va tía que que pensé que pensé que se hacía en el postgame pero me dijo carlos que ya se puede hacer así que hay que ir a por él si no esté matamelo vale de ahí no he ido pero bueno creo que lo suyo es ir a mirar una pokeball aquí les ha copiado aquí sustituto es verdad no he ido a por el grimy hole que había visto en su momento en lo del team star una papita por la cara por esta cara tan bella mira de color amarillo no los había visto yo de color amarillo los verdes o azules amarillos no creo que todavía no los había visto pokeball esto que quiere mira el truco es ya entiendo cogemos esto cogemos esto a ver no he combatido mucho pero con cuantos los entrenadores envíte ni tan mal vale loete tiene que evolucionar a flores enseguida no sé si es por piedra o algo la verdad pero bueno lo voy a ir dejando por aquí este capitulito así más de llegar hasta aquí captura final de la vía tardas con noa y nada voy ahora para el gimnasio